El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Bruno Loyola nos cuenta la historia de Víctor, un joven que trabaja en un call center y podremos ver sus anécdotas y reflexiones personales. El libro se encuentra en las librerías El Virrey, Comunitas y Escena Libre. Hoy es miércoles 10 de mayo y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por la inscripción del partido político de Martín Vizcarra. La Fiscalía de la Nación ha amenazado con denuncias y multas a los periodistas del Foco y Hildebrandt para que entreguen información de los casos que investigan. Y finalmente, Fuerza Popular ha expulsado a la congresista María Cordero Jontay por los presuntos recortes de los sueldos de un ex trabajador. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba derodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya presiplines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Cuba para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú en su web boquitasperú.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por la inscripción del partido político de Martín Vizcarra. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. En el 2020, en plena pandemia, el fiscal Germán Juárez Atoche, el mismo que investigaba a un grupo de empresas que habrían concertado para repartirse obras del Ministerio de Transportes, un grupo conocido como el Club de la Construcción, inició una investigación preliminar contra el entonces presidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de varios delitos de corrupción. En sencillo, lo que pasó fue que un aspirante a colaborador eficaz le dijo a la fiscalía que el consorcio Obraín Sastaldi le pagó un soborno de poco más de un millón de soles cuando Vizcarra era gobernador por la buena pro de un proyecto llamado Lomas de Hilo. Además, un grupo de aspirantes a colaboradores eficaces le dijo a la fiscalía que Vizcarra, también cuando era gobernador, recibió otro soborno de 1.3 millones de soles para la buena pro de la obra Hospital Regional de Moquegua. Por esta investigación, el Congreso, que se la tenía jurada a Vizcarra por haberlos disuelto en el 2019, presentó una moción de vacancia que terminó siendo aprobada en noviembre del 2020. Seis meses después, en abril del 2021, cuando el Congreso complementario, no el que está ahorita, sino el que estaba antes, seguía en funciones, Martín Vizcarra, entonces congresista electo de Somos Perú, fue inhabilitado, es decir, prohibido de asumir cualquier cargo público por 10 años por haberse vacunado en secreto junto a su esposa y su hermano con las dosis adicionales de Sinopharm. En mayo del 2022, el Congreso inhabilitó por segunda vez a Vizcarra, esta vez por cinco años más, por la investigación en la Fiscalía que recordamos hace un momento y por no haber renunciado a sus acciones en la empresa CIM Vizcarra cuando era ministro de Transportes de PPK. Finalmente, en marzo de este año, hace muy poquito nada más, la Fiscalía, que llegó a investigar a Vizcarra hasta por cinco delitos que iban hasta la organización criminal, archivó cuatro de estos delitos y lo acusó por cohecho pasivo, es decir, por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Como acabamos de recordar, la mega investigación contra Martín Vizcarra, que fue de gran utilidad para su vacancia y su segunda inhabilitación en el 2022, terminó desinflándose y convirtiéndose en un caso que todavía tiene para rato. Aún así, como Vizcarra tiene la esperanza de levantar estas inhabilitaciones, ha fundado su propio partido político llamado Perú I. Y como este partido está en proceso de inscripción para participar en las elecciones, la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Hernando Guerra García ha aprobado con 15 votos a favor una invitación a nada menos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazarenas, para que responda por la inscripción del partido de Vizcarra. ¿Quién hizo la solicitud? La también fujimorista Patricia Juárez. Como es de conocimiento de todos nosotros, el día viernes 5 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano la síntesis de la inscripción del partido político Perú I, cuyo fundador y miembro del comité y presidente del comité ejecutivo es el señor de triste recordación Martín Vizcarra. No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que la inhabilitación alcanza también a la prohibición de fundar organizaciones políticas. Es por ello, señor presidente, que solicito que se convoque para el día viernes 12 de mayo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a fin que se sirva a informar ante nuestro colegiado respecto del procedimiento administrativo de inscripción del partido político Perú I. Como suele suceder en estos casos, hay expertos que consideran que al estar inhabilitado, Vizcarra no puede asumir o postular un cargo público, pero sí puede dirigir un partido político. Por el otro lado, hay expertos que consideran que al estar inhabilitado, Vizcarra no puede asumir o postular a cargos públicos ni tampoco puede dirigir un partido porque en el 2005 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia por otro caso que señala que la inhabilitación política impide que un funcionario sancionado pueda formar parte o fundar su propio partido político. Ojo, si el Congreso estuviera realmente interesado en conocer los detalles de la inscripción del partido de Vizcarra, deberían citar a los representantes del registro de organizaciones políticas también conocido como el ROP, que son los que se encargan directamente de estos procesos. Sin embargo, como vimos en el video de ayer, como quieren vengarse de las autoridades electorales por no haberlos apoyado en la campaña del supuesto fraude, el Congreso ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y están aprovechando este incidente para justificar la modificación del artículo 99 de la Constitución para poder acusar a las cabezas de las autoridades electorales. Hasta el momento no hay prueba de que el Jurado Nacional de Elecciones o su presidente hayan cometido una falta por la inscripción del partido de Vizcarra. Sin embargo, el Congreso, que se la tiene jurada a Vizcarra y a Jorge Luis Salazarenas, ya llegó a sus propias conclusiones. Noticia número 2. La Fiscalía de la Nación ha amenazado con denuncias y multas a los periodistas del Foco y Hildebrand en sus 13 para que entreguen información de los casos que investigan. Para esta noticia tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas que hace unas semanas el portal ElFoco.p reveló que Henry Shimabukuro acusó a la presidenta Dina Boluarte de haber recibido 150 mil soles de unos empresarios en la campaña del 2021? ¿Recuerdas que también hace unas semanas el portal ElFoco.p publicó una serie de capturas de WhatsApp, audios y documentos que demostrarían que Henry Shimabukuro financió la campaña de Dina Boluarte? Finalmente, ¿recuerdas que por estas revelaciones la Fiscalía amplió la investigación contra Boluarte, Henry Shimabukuro y Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos? Bueno, el 4 de mayo, hace muy poquito, el fiscal adjunto provincial Ángel Astocondor envió una serie de oficios al portal ElFoco para pedir una copia en físico de los archivos relacionados a estos casos, pero también para amenazarlos con una denuncia por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad si no hacían lo que les habían ordenado en el tiempo y en el lugar indicado. Como señala este informe de la República, algo bastante parecido pasó en abril de este año con el periodista Bruno Moretti, reportero de Hildebrand y sus 13, quien también recibió un oficio de la Fiscalía Suprema para que entregue una copia de los archivos relacionados a su publicación sobre los presuntos recortes de sueldo de la congresista Heidi Juárez. Según la República, esta disposición se habría dado por orden de la Fiscalía de la Nación Patricia Benavides y en el oficio enviado al reportero de Hildebrand se hace el pedido, abro comillas, por especial encargo de la señora Fiscalía de la Nación. Ojo, que los fiscales acudan a los periodistas para pedir información sobre casos que han empezado a investigar no es nada nuevo y es una práctica positiva para el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, lo que no es normal y debe denunciarse es que un fiscal amenace a un periodista con una denuncia si no hacen lo que les ordenan en el tiempo que ordenan y el lugar que ordenan. En conclusión, si un periodista comete el gravísimo error de hacer bien su trabajo y la fiscalía inicia una investigación gracias al trabajo de ese periodista, que no se sorprenda si recibe una de estas amistosas amenazas para que entreguen su material si no quiere ser denunciado por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad o recibir multas e incautaciones. Así cualquiera se anima a colaborar con las autoridades. Y finalmente, noticia número 3. Fuerza Popular ha expulsado a la congresista María Cordero Jontay por los presuntos recortes de los sueldos de un ex trabajador. Recuerdas que en este video que aparece en pantalla vimos que Latina Noticias publicó una serie de capturas de WhatsApp y audios presentados por un ex trabajador de una comisión en el Congreso que demostró que la guimorista María Cordero Jontay recortó hasta el 75% de su sueldo. Bueno, como vimos en ese mismo video, los audios fueron tan pero tan escandalosos que la retiraron de todas las comisiones, la denunciaron en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. También la denunció por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y concusión en agravio del Estado. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer la bancada de Fuerza Popular ha publicado el comunicado que estás viendo en pantalla, que en sencillo dice que después de haber seguido su reglamento interno, el partido ha decidido expulsar a la congresista María Cordero Jontay y que como grupo parlamentario no van a tolerar que se atenten contra los principios del partido. Por si acaso, como vimos en este pequeño y humilde programa, María Cordero Jontay fue acusada de recortar los sueldos de sus trabajadores no solo en este periodo, sino también en el 2014 y Fuerza Popular, que por entonces se llamaba Fuerza 2011, la suspendió por un tiempo y después se olvidó del tema. En las elecciones del 2021, a pesar de sus antecedentes, Fuerza Popular le dio nada menos que el número uno de la lista congresal de Tumbes. Así que eso de que no vamos a tolerar que se atenten contra los principios del partido es bastante discutible. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.